Hola, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo os trata la vida? Soy aquí David Roig, como veis en el título, si sabéis leer, a ver, no supongo que todo el mundo sepa leer, pero más o menos ahí lo pone, ¿vale? Mi nombre. Y nada, hoy vení a hablar un poco de un tema que la verdad es que es interesante. Un poco hablando de mi visión del minimalismo, de lo que significa para mí, y de, bueno, de que ha cambiado un poco mi vida el tener menos bienes materiales, o intentar tener menos bienes materiales, y tirar más por, pues, el maldito y asqueroso tópico que te dicen de, invierte en experiencias, no inviertas en objetos, pues algo parecido a esa mierda que te dicen en los putos libros de autoayuda, pero explicado por mí. Bueno, espero que os guste. Venga, empezamos con el vídeo. Me he puesto la gorra porque parecía un retrasado con el pelo ese de mierda. Voy a empezar un poco hablando de mi historia, de por qué esto. Muchos sabréis, esto era un blog de viajes, o es un blog de... No tengo ni idea de qué es el canal hoy en día, pero que sepáis que pude ir a viajar por el mundo porque no me compré una bicicleta. Sí, una bicicleta, una mierda de bicicleta. Si me la hubiera comprado, no me hubiera ido de viaje, porque la bicicleta costaba 2.500 euros. Me iba a gastar 2.500 euros en una maldita bicicleta. ¿Para qué quieres una bicicleta de 2.500 euros? ¿Por qué eres tan tonto? No eres un profesional en bicicletas. ¿Para qué te la vas a comprar? Para nada. Este móvil tiene 2 años y pico. Aún funciona bien. Aún va, pues no me compro otro. El cubo de ruido, esto no sirve para nada, es una puta mierda de salida. Invierte en las cosas que te sirven para algo. Que realmente le sacas un partido y que realmente vale la pena. El mundo te está apretando para que estés gastando dinero. O sea, te está impulsando para que estés renovándote con todo y adquiriendo objetos materiales a diario. Y ya no hablamos de, pues, tanto objetos materiales, es tanto la ropa como la tecnología, como los hobbies, como las miles de cosas que hacemos hoy en día. Por lo que te digo, pues, que valores y que aprendas a racionalizar. Hago este corte aquí para decir que no sé hablar. O sea, estaba editando esto y es que no sé hablar. Digo unas palabras que no son. O sea, es razonar o pensar en, o, pues, invertir el tiempo en pensar. No sé, algo así. Pero no es racionalizar. Racionalizar es otra cosa. No sé hablar. Soy así. Lo siento, ¿eh? Pero es que no sé. No puedo hacerlo mejor, ¿vale? Lo intento, me lo escribo y todo, ¿eh? Pero no, es que no sale. Bueno, bueno, seguimos con el vídeo, ¿vale? Todo aquello que necesitas y lo que no necesitas, obviamente. En los últimos años, los únicos bienes que he podido adquirir son los que cabían en una mochila. Por lo tanto, el espacio era limitado. Y podía, pues, ir comprando cosas si me deshacía de otras. Un poco a valorar lo que tienes. Si esta camiseta te gusta, pero, pues, bueno, no quieres otra, pues, te tenés que deshacer de la que te gusta. Entonces, te lo piensas dos veces. Si aún está haciendo su servicio, aún funciona y toda la historia, ¿para qué comprar otra nueva? Si ya tienes esa. Vas a dejar de usar una por tener la otra. No tiene ningún sentido. Y es lo que pasa, pues, cuando tienes una casa, un hogar, algo, que empiezas a acumular mierda que no usas para nada. Al final, he desarrollado, y muchos de vosotros también podéis desarrollar, o sea, comentar ahí, si os pasa que, de repente, tienes como placer al tirar cosas. O sea, esto se ha manchado un poco. A la puta mierda. Ya me compraré otra cuando pueda. Pero sin impulsarlo, sin hacerlo rápido, sin ir a tope y sin gastar mucho dinero. Tenemos que emprender a usar y reutilizar y darle uso más prolongado a las cosas. Chicos, tengo mucho frío. No puedo poner el aire. No puedo poner la calefacción. Porque no tengo dinero. Así que darle a like. Cada like es un euro para mí. Y mucho dinero para poder pagar la factura. Muchas gracias. Muchas de las imágenes que veis en el vídeo no son realmente como está mi casa. Tengo más cosas de las que aparecen. Pero, en realidad, casi todo lo que tenemos o lo que hemos conseguido ha salido de, pues, de gente que lo tira, de sitios de segunda mano, de precios bastante baratos. Y la verdad es que tenemos lo necesario y más que necesario para vivir. Hasta que no gaste lo que tengo, o sea, hasta que no gaste las cosas que tengo, no me compro unas nuevas. El ordenador sí que me lo compré nuevo porque no tenía uno. Mira, esta es mi última adquisición. Unos auriculares de estos de Bluetooth de mierda. Pero claro, es que no tenía ninguno. Si yo iba con los otros que están hechos mierda, fijaos en esto. Esto parece la lista de la compra que estoy justificando en mis compras. Fijaos, está hecho mierda. Y con esto es lo que edito. Quizá necesitaríamos unos mejores. Sí. Pero bueno, ¿hacen la misma función? Sí. Pues, ¿para qué quieres otros? Lo mismo que pasa con la niña. Casi toda la ropa es usada y ha sido económico toda la situación. Porque el consumismo que tenemos lo valoramos muchísimo y somos muy conscientes de hacia dónde va. Ese es el truco para si gastas menos en eso tienes que trabajar menos y vas a tener más tiempo para disfrutar porque has gastado poco. Entonces, gastar dinero equivale a trabajar más. Trabajar más equivale a no tener tiempo. No tener tiempo quiere decir que no vas a poder ir de vacaciones o cuando te quieras ir de vacaciones o tenerás dinero porque te lo has gastado en mierdas. Por lo tanto, piensa un poco en qué gastas el dinero. Y está la sección que os impulsa vosotros para que escribáis debajo el insulto que me pertorna. Putre, tacaño, tirao, guarro. No sé, me podéis llamar lo que queráis. Pero... lloraré. Si me lo dices. Así que mejor le daré esa cara. Eso es lo que quería explicar con este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que tenga algún sentido, alguna mierda de las que he dicho. Y... Bueno, no son mierdas, son cosas bonitas que he dicho. Y... Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Comentar ahí si tenéis alguna cosilla y... y os escucho. Ah, muy bien. Ah, buena idea. Creo... Sí, sí. Creo que deberías hacer así. Y tanto. Bueno, te comprendo y te apoyo. Bueno, este momento de terapia también os sirve a vosotros, ¿vale? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.